Saludos señores, gracias, muchas gracias por seguir con nosotros, aquí estamos como el primer día sirviéndole a la comunidad para que todos estén enterados de lo que pasa aquí y allá. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que hay muchas noticias que la gente no se entera, pero aquí se van a enterar, porque aquí yo vine a dar noticias y a dar noticias como son. Señores, acaba de informar la Procuraduría General de la República en una nota que nos acaba de llegar en la madrugada de hoy, que el Ministerio Público de Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte informó que fueron apresados cinco, cinco miembros, cinco miembros de una red que se denominan, ellos se denominan como una banda responsable de traficar al menos a tres de los dominicanos fallecidos en el accidente de Chiapas, México, con destino a Estados Unidos. Ay, señores. Guillermo Guzmán Marcano, Leonel Antonio Méndez Arias, alias El Duro, Román Alberto Casalinovo, Alberto Casalinovo Trinidad, alias Guardia, Santo Francisco Vizcaíno Guerrero y Jesús Antonio Martínez Díaz fueron apresados en allanamientos simultáneos realizados en Baní y San Pedro de Macorís. Las investigaciones de las autoridades arrojan que la red se dedicaba a traficar personas. Ay, ay, ahora sí están ellos feos con esta acusación de que traficaban personas. Y hay que esperar a ver qué va a pasar con este grupo, qué va a pasar con ellos, porque de verdad que está difícil, pero muy difícil, la situación para este grupo de personas que está siendo investigado. ¿Por qué? Por lo que ellos se dedicaban a traficar con personas. Los fiscales pedirán a los tribunales 18 meses de prisión preventiva y declaratoria del caso complejo. Eso es lo que ellos están diciendo, que van a declarar complejo el caso y que se declare, que se le apliquen 18 meses de prisión preventiva a los implicados en esa red. Así que ya veremos qué es lo que va a suceder con estos integrantes de esta red que dicen las autoridades, se dedicaba a llevar personas a México para de ahí pasarla a Estados Unidos. Esa es la realidad. Y esperemos a ver qué va a suceder con ellos, porque está difícil. Los investigados, o las investigaciones que han hecho las autoridades, dicen que la red se dedicaba a traficar personas desde Santo Domingo hacia Estados Unidos a través de países como Guatemala, Panamá y México, por los cuales transportaba a los indecomentados en trailers o camiones. El fiscal, Mercedes Guzmán Leonardo, indicó que al grupo se les acusa de promover, inducir y financiar el tráfico ilícito de personas en violación a la ley 13, la ley 137-013 sobre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Los integrantes de la banda cobraban hasta 20 mil dólares por persona traficada, por lo que según los fiscales lograron acumular suntuosas propiedades, entre ellas vehículos de alta gama. Los apresamientos fueron coordinados por la Fiscalía de Santo Domingo Este, con el auxilio de la División Especial de Investigaciones de Delitos Transnacionales de la Policía Nacional. La Fiscalía informó que las investigaciones siguen en marcha, por lo que se espera haya más involucrados en esta trama. ¡Ay, ay, ay, señores! Hay que ver cosas. El Ministerio Público y el Ministerio de Relaciones Exteriores, ya el Ministerio de Relaciones Exteriores, informó que este martes, que seis víctimas fatales dominicanas estaban involucradas en este accidente. confirmó seis muertos dominicanos en este caso. Y hay también tres heridos y siete desaparecidos. También hay once dominicanos desaparecidos, de los dieciséis que se encontraban a bordo de ese furgón. Hay que esperar a ver qué pasa con esta situación. Y que el Ministerio Público solicite la medida de coerción para ver qué va a suceder. Aquí hay que enfrentar estos delitos y hay que hacerlo con determinación. No se puede seguir poniendo paño tibio a quienes se lucran con este mal, porque este es un mal grave, el tráfico de personas para que vayan a morir a tierras lejanas, como pasó con este grupo de dominicanos, que fue a morir allá a México. Qué pena lo que pasa con estas familias que vieron perder a sus seres queridos en ese accidente.